Ahora, voy a sorprenderlos un poquito. ¿No les molesta, verdad? Muy bien. Por ejemplo, la carne se está friendo y de pronto el aceite salta en su mano. Ahora, si usted solo sacude la mano y sigue friendo la carne, no le molestaría. Ahora, yo sé que ustedes no lo captaron bien. Miren, lo primero, oh, ¿dónde está la crema? ¿Ve usted? Se toma la mano. ¿Ve? ¿Ve? Siente mucho miedo. Eso es lo que hace. Es el miedo. Pedro caminando sobre el agua. Él iba caminando bien hasta que miró las olas contrarias y se asustó. Jesús le dijo, ¿por qué temiste? Eso es lo que sucede con la gente del Espíritu Santo hoy. Se asustan mucho. El diablo solo trata de asustarle para quitarle algo. Él trata de aplazar algo para después y le dice, uno de estos días usted será esto. Usted lo es ahora. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos sentados en lugares celestiales. Ahora tenemos todos los poderes en los cielos y en la tierra. ¿Ven? Ahora lo tenemos. No en el milenio. No lo necesitaremos entonces. Lo tenemos ahora. Somos ahora mismo. Somos los hijos de Dios. Caminando siempre. Haciendo el bien. Hablando de Cristo por los pies. Caminando siempre. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor, que se mantenga el amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor, que se mantenga el amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor. Llevando palabras que valen cualquier amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor. Que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor, que se mantenga el amor. Llevando palabras que valen cualquier amor. Llevando palabras que valen cualquier amor. Amor, que sepan que hay amor, todos los caminos quedando, yo quiero hablar, siguiendo los pasos del maestro sin ser salvo, llevando palabras que alienta el pecador, que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de Youtube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Un instrumento que tú uses en gloria, yo no...